Bienvenidos una vez más a El Camino es la Educación, los hechos informativos más importantes que se generan desde la gobernación de Luila. Hablamos de los municipios más destacados en el departamento de Luila por su desempeño y las acciones en materia fiscal y administrativa. Un informe que acaba de entregar el Departamento Nacional de Planeación y que reconoce el apoyo de la gobernación de Luila en esta materia. La gobernación de Luila destacó a los cinco municipios que obtuvieron los más altos promedios del informe de medición y análisis de desempeño integral 2015, preparado por el Departamento Nacional de Planeación. En un acto público, el NEIVA, el director del Departamento Administrativo de Planeación, Armando Saavedra Perdomo, destacó el trabajo realizado por las alcaldías que merecieron el reconocimiento. En ese orden de ideas, NEIVA, Pitalito, Garzón, Palermo, son los municipios que acaban los primeros puestos. Tenemos un muy buen ranking, tenemos NEIVA por ejemplo sacó 89 puntos sobre 100. Las buenas posiciones de la mayoría de municipios que obtuvieron una calificación de sobresaliente significarán más apoyo y recursos. Los municipios están haciendo bien la tarea, por otro lado garantiza mayores recursos dependiendo del desarrollo económico de cada municipio, van a poder obtener mayores recursos del sistema general de participación, o sea que su presupuesto se va a ver beneficiado. Uno de los mejor calificados fue Campo Alegre, que como los demás municipios reciben el apoyo y asesoría de la gobernación de Luila. De todas maneras quiero hacer un reconocimiento de gratitud, de aprecio y de mucho afecto al señor gobernador Carlos Julio González Villa, quien es el que ha estado muy atento a mis propósitos de gestión. 18 de los 37 municipios de Luila entraron en la categoría de sobresaliente y 15 más obtuvieron la calificación satisfactoria. Apenas tres alcanzaron en 2015 la calificación de medio y solo uno obtuvo una baja calificación. A pesar de las dificultades que enfrentan sectores como el de la educación, el gobierno departamental ha garantizado, con apoyo del Ministerio de Educación Nacional, los recursos necesarios para el pago de los docentes y el funcionamiento de la educación pública. A pesar de las dificultades financieras en el departamento y el país, la gobernación de Luila tiene asegurado los recursos para la educación pública. Una comisión del alto gobierno supervisa esta semana que así sea. El Ministerio está aquí ayer, está desde ayer, hoy y mañana y seguramente las noticias que tenemos es que nos van a garantizar todos los recursos para terminar el año lectivo sin ninguna dificultad. La situación financiera en materia de recursos educativos para departamentos como el Luila es apretada. Nosotros tenemos una desfinanciación de 8 mil millones de pesos para la nómina del mes de diciembre, ya hemos pagado oportunamente todo y eso lo pusimos en valor allá ante la ministra de Educación y afortunadamente pues la gestión que ha adelantado el señor gobernador, las gestiones que nosotros adelantamos permitieron que el ministerio entendiera nuestra preocupación. Por eso se buscó apoyo del gobierno central y por ello una comisión de planeación nacional examina los estados financieros en la Secretaría de Educación del Luila. Y ellos van a detectar que realmente nos tienen que garantizar los recursos que el ministerio llama de complemento para culminar el año lectivo. El aseguramiento de los recursos permitirá atender la finalización exitosa del año educativo para el departamento. ¿Cómo responder al desafío del cierre de establecimientos que eran conocidos como los mataderos, las plantas de sacrificio animal? En el sur del departamento del huila se está diseñando una iniciativa de gran importancia que integraría el esfuerzo de Pitalito, varios municipios del sur y la gobernación del huila. Un proyecto para emprender la construcción de una planta de sacrificio animal y frigorífico en el sur del departamento, emprendió la gobernación del huila de la mano con las autoridades de Pitalito. Estamos trabajando sobre la estructuración de un posible proyecto que ha venido el alcalde de Pitalito liderando en el sur del departamento del huila, que necesita el concurso de los demás alcaldes para crear un parque agroindustrial, específicamente en este caso para bovinos y porcinos, está en la modalidad de frigorífico y cumple con las características de planta de beneficio animal. De manera fundamental se iniciará la búsqueda de recursos para su financiación. Es un emprendimiento muy importante que empezamos a evaluarlo con todo el equipo de gobierno de Pitalito y que va a ser socializado con los alcaldes y ya conocidos por nuestro gobierno vamos a trabajar sobre la viabilidad de las mismas buscando recursos económicos. Los impactos del proyecto serán muy importantes para el sur del huila. Mande 120 empleos, la oportunidad para legalizar la informalidad, para mejorar las prácticas de sacrificio animal, para mejorar la salud de los habitantes del sur del departamento. El proyecto se ejecutará en el municipio de Pitalito. Hasta aquí el camino es la educación. Les esperamos en una próxima oportunidad con otros hechos de trascendencia que se producen desde la gobernación del huila.